Luis Flores, el chileno, acaba de dar una cátedra aquí con la Peña de Boca. Sos hincha de Boca, lo dijiste, de corazón. La verdad que para mí es un placer porque he sido bostero toda la vida. Cuando pisé la Argentina por primera vez, en la época de los 80, que me hice bostero. Cuando todo Mendoza era de River, yo era el único bostero en el medio. Y mi viejo me decía, callate que nos van a matar. Y en ese partido me acuerdo muy claro que iba ganando River 3 a 0 y termina ganando Boca 4 a 3. Y lo festejé como si, no sé, hubiese metido un golcho con la mano. De verdad que soy muy hincha de Boca. Sos fanático de Boca, lo dijiste recién ahí. No, aparte en mi casa, mis hijos, todos, somos todos bosteros. Todos. ¿Cómo es esto de contar chistes, de ganar de la vida de esta manera, tan bien, tan feliz? La verdad que en estos momentos, con todo lo que vive la sociedad, poder hacer reír hoy por hoy es como regalarle oro a la gente. Porque es algo que nos hace falta. Sinceramente, la gente le hace falta reírse. Y yo me encargo de darle esa cuota de humor a tanta desgracia, ¿no? Por eso, ¿de dónde nació esto, chilenito? Como lo dije yo en la rutina, que la gente me pregunta, ¿cómo hacés para acordarte los chistes? Y quedaste sin laburo y va a ver cómo aprendés a hablar huevada, ¿viste? Es verdad eso. ¿Te quedaste sin laburo, es verdad? Y sinceramente la hemos pasado mal. Como decía Olmedo, éramos tan pobres que no nos quedaba otra que salía a divertir a la gente. Así que no. Estoy orgulloso de la profesión que elegí porque la elegí a los 7 años. Hoy tengo 45 años y soy uno de los cómicos que más pide la gente en Buenos Aires y en todo lo que es la provincia también en la Argentina, ¿no? Dentro de tanta risa, de tantos cuentos, ¿hay lugar para la luna lágrima cuando ves este reconocimiento de la gente después de haber pasado, como vos dijiste, por algún momento malo? Y me emociono cuando lo veo al gringo firmándome la camiseta. Cuando yo era pibe y lo vi que metió la cabeza para que evitara un gol del contrario y casi le arrancan la cabeza a un patadón, eso es ser bostero. Eso para mí, creo yo, de que entregar el alma, sangre, vida, esos eran los verdaderos jugadores que hoy por hoy ya no están. Que de repente estos no se peinaban para salir en la foto. Ahora estos están con el bragi y que el telefonito, es otra historia. Qué sé yo, es un fútbol distinto, pero somos bosteros y vamos a morir así, de pie. ¿Te puedo pedir que cuente dos o tres cuentos cortitos de deporte? ¿De deporte? ¡Uy, me mataste! Bueno, lo que tengas, lo que te salga, porque es una parte deportiva esto. Y yo por ser deportista me han pasado cosas raras, una vez hice un asado con todos los hinchas de boca en mi casa y mi mujer me dijo, vos ahora por atrevido vas a lavar los platos y con delantal. Atrevida, con delantal, quería. Lo lavé, pero sin delantal. Después la tuve una hora arrodillada a la punta de la cama, me decía, salí de ahí, pelotudo, salí de ahí. Y otro, el último, este no tiene nada que ver con el fútbol. Habían dos vagos que eran re mentirosos. Uno le dice al otro, no sabés, llevé a mi mamá a operar a Cuba de la vista, le pusieron dos pelotitas de ping-pong, no sabés cómo ve. El otro que era más mentiroso, dice, eso no es nada. Mi tío carnicero se amputó los cuatro dedos, le pusieron cuatro bananas, no sabés lo licuado que hace. El otro que a mi lado dice, eso habría que verlo, sí con los ojos de tu vieja, desgraciado, le dice. Muchas gracias y aguante boca, papá. Un saludo a la gente de Bragado. Muchas gracias a la gente de Bragado, muchos de ustedes me conocen de la calle, de Mar del Plata, o a través de la televisión, y para mí esta es la primera vez que hago show en la ciudad, así que un honor, de verdad, ser bostero y estar en esta ciudad. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Gracias a vos por regalar nuestra sonrisa. Por favor, muchísimas gracias. Sergio Deni. ¡Gracias!